Hoy estamos reunidos los que tenemos que estar y todos andamos con una búsqueda particular, una necesidad de tipo emocional que queremos cubrir hoy. Familia se está cerrando el cerco y cada vez está más cerca de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra familia, la situación que está ocurriendo a nivel mundial con el COVID. Finalmente, se está cerrando el cerco. Cada vez son más y más las personas que conocemos que se han contagiado con este virus, con esta enfermedad. Cada vez está más cerca de mi familia, más cerca de mi hogar. Algunos de los que están conectados ya han sido víctimas de esta enfermedad y hemos perdido ya seres queridos. El primer contacto que tuve yo fue hace unos meses con el papá de mis sobrinos en Guayaquil, Ecuador. Es un duelo diferente. No hay ritual funerario. No puedes conocer, no puedes asistir a tu pariente, no puedes estar con él. Es un sufrimiento distinto. Yo he conocido personas que ya tienen familiares, amigos muy cercanos en estado crítico. Personas con 42 años, con 35 años. Algunos ya han perdido la vida. Aquellos que no estamos tan cerca aún en nuestra realidad familiar respecto del contagio en esta pandemia, pues sí estamos viviendo el coletazo, el efecto de esta nueva realidad económica. Hay sufrimiento familia, hay sufrimiento emocional por la enfermedad, hay pánico, angustia, hay una respuesta anticipada. Cuando me di cuenta que el papá de alguien que yo estimo mucho perdió la vida por COVID y esa persona tiene menos años que yo, yo sentí mucho miedo. Tal vez yo esté dentro de ese grupo vulnerable y piensas igual que yo en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros abuelos, en nuestros padres. Cuando nos damos cuenta que tenemos más dinero, cuando empezamos a leer demasiada información que nos va generando más pánico, angustia, estrés, zozobra, esta sobreinformación, estas noticias calamitosas, catastróficas, anticipadas, están disparando en todos nosotros, están llevando a niveles inusitados nuestros síntomas de ansiedad. Y los que ya teníamos ansiedad, pues estamos peor que antes. Y algunos estamos ya sufriendo experiencias de pánico, ataques de pánico. Me duele el pecho, me falta el aire. Algunos estamos con síntomas de estrés postraumático demasiado elevados. Algunos tenemos síntomas depresivos. Por eso, esta quinta sesión de este curso, taller de sanación interior tras la pérdida, esta quinta sesión de este curso de counseling para el duelo, está dedicado a todos nosotros, los que no únicamente hemos perdido un ser querido o tengamos un ser querido en estado crítico o enfermo o enferma, sino también a todos los que estamos sufriendo los estragos emocionales, el desgaste interior, el desgaste emocional, también si tú eres personal de salud, estas condiciones laborales extremas, nunca antes vistas, estamos sufriendo estragos en nuestro cuerpo. Quiero que te des cuenta de que a lo mejor eres víctima ya de desgaste por empatía, de burnout, de trauma secundario. Yo la semana pasada tuve que descansar un poco porque yo ya me sentía un poco enfermo. Aquí en el servicio de ayuda transpersonal, atención en trauma y duelo, hemos extendido nuestro horario de atención para abarcar más y más pacientes y aún así estoy atendiendo a siete pacientes diarios. Y lo hacemos con todo gusto. Entonces me di cuenta de que era importante abrir este escenario para aquellos que no han podido conseguir esa cita conmigo y también para ayudar a las familias de manera gratuita y los que están en otros países. ¿Cómo se nota que estamos en situación de trauma, choque, sufriendo estrés, ansiedad, depresión, angustia? Primero, siente tu cuerpo. ¿Qué cosas has estado sintiendo en tu cuerpo durante esos últimos días? Escríbelas allí, por favor. Quiero leerlas. Compártelas. Opresión en el pecho, dolor en el corazón, dolor en la espalda alta, espalda media, espalda baja, cefaleas, se me está cayendo el pelo, imagínate, ¿sí? Gastritis, tránsito lento, el colon irritado, estreñimiento, cambios en el metabolismo, sudoración fría, temblor en las manos, falta de energía en mi cuerpo. Escribe aquí, por favor, por dónde se está quejando tu cuerpo. Ahora también piensa en las emociones que has estado presentando esta última semana, estas últimas semanas. Angustia, soledad, miedo, pánico, terror, desesperación, desesperanza, enojo, culpa. Por favor, escríbelas por aquí. Y también estamos presentando pensamientos. Y esos pensamientos, cuando estamos en situación de choque, de trauma, cuando estamos llenos de pánico, de estrés, son pensamientos irracionales, pensamientos catastróficos, digamos que el peor escenario, y cierta visión en túnel, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que hemos estado pensando o dándole vueltas en forma de preocupaciones o rumiación mental por el futuro? Por favor, escríbelo allí. Que yo me muera, que le pase algo a alguien de mi familia, que nos contagiemos, que me quede sin empleo, que la economía colapse, que no venga AMLO a Colima, que se meta el mar, que me muera ahogado, que me falte el aire. ¿Qué va a pasar cuando regresa al trabajo? Escribe allí, ¿cuál es tu pensamiento catastrófico? Y si yo... Escríbelo, gracias. ¿Qué va a pasar? Y si... Y también nos damos cuenta que nuestra conducta ha estado cambiando. Puede ser que yo esté presentando, que me esté aislando, puede ser que esté llorando mucho, puede ser que esté durmiendo mucho o no esté durmiendo, puede ser que esté comiendo mucho o no coma, puede ser que esté trabajando mucho o no estoy haciendo nada, puede ser que regrese al ejercicio o abandone el ejercicio, puede ser que me esté acercando más a Dios, que esté leyendo la Biblia, que bueno, puede ser que haya buscado ayuda, que vaya a terapia, son conductas. ¿Cuáles son las conductas que tú has notado, como nuevas, en tu vida estas últimas semanas? Escríbelas, por favor. Cosas que estoy haciendo mucho últimamente. Enojarme, gritar, aventar cosas, no me baño, no como, me aíslo, me la paso en el celular, en Netflix, evadiendo. Son conductas y son válidas. Todo esto es válido. Esto habla de familia que estamos en situación traumática. Lo que yo sentí este viernes, cuando estuve en Manzanillo, fue mucho miedo. Y yo dormí, amanecer del sábado, con mucho miedo. Y pensaba en mi esposa, y pensaba en mi hijo. Y estoy durmiendo en una cama aparte, imagínate. Y si, ¿qué puede pasar, verdad? Ahora, la realidad allá afuera no va a cambiar. Va a pasar, familia, lo que tiene que pasar. Pero el afrontamiento, la manera en que tú vas a reaccionar frente a estas cosas que están pasando y seguirán pasando, sí va a mejorar con este ejercicio, con esta terapia. Cuando ocurre un hecho perturbador, familia, pues puede quedar bloqueado en el cerebro con la imagen, pensamientos, emociones, sensaciones corporales o originales. Esta terapia va a ayudar a tu cerebro para que reprocese esa experiencia, para que se desensibilice y bajen los niveles e incluso se pueden remitir todos los síntomas, los niveles de estrés, estrés postraumático, de perturbación, de ansiedad, de depresión. Esto de la ansiedad, esto del estrés, esto que ustedes y yo acabamos de escribir como respuesta, como afrontamiento a esta crisis, es una cosa que no empezó ahora con el COVID, ¿sabías? Empezó desde tu propia infancia. Sintiendo que somos aprensivos, preocupones, estresaditos, que somos personas que hemos llevado casi toda nuestra vida con ansiedad o en el trabajo tengo fama de que soy irritable o que me estreso, que exploto. Estas cosas vienen desde experiencias adversas de la infancia, solo que ahora se han magnificado con esta coyuntura mundial, social y sanitaria. Así que lo que tú vienes presentando como estrés, como angustia, como pánico, como miedo, como ansiedad, como irritabilidad, como enojo, como culpa, es una cosa que es de vieja data. Estas problemáticas mentales, el estrés, la ansiedad, la depresión, son como una bola de nieve que va rodando cuesta abajo por el nevado. Cuando va rodando esa bola de nieve, y sigue rodando, y es decir, cuando avanzamos con nuestra vida y nos llenamos de más y más experiencias estresantes, perturbadoras, difíciles, dolorosas, el cerebro nuestro lo va resintiendo y lo va acumulando como esa bola de nieve que se va haciendo más y más y más y más grande. ¿Qué pasa cuando esa bola de nieve es muy grande? Se convierte en la luz, en la avalancha, y es lo que muchos ahora estamos sintiendo, experimentando. Estamos al borde, muchos, de desarrollar tal vez un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad moderado, severo, un trastorno depresivo mayor, un trastorno de duelo complicado. Vamos a hacer algo para evitar que eso pase. Y lo hacemos con todo gusto, con amor y con respeto para todos los que se están conectando en diferentes países. Por favor, invite en este momento a más personas para que se conecten a mi página. Si le das like, seguir, ver primero, te va a llegar más y más información que seguimos con la intención de ayudar y de llevar mayor calidad de vida y mayor bienestar psicosocial, emocional, a sus familias, a sus hogares. Algunos llevamos semanas, meses, luchando bajo condiciones mentales extremas por una enfermedad muy larga de nuestro familiar, porque llevo meses trabajando durísimo en aquel nosocomio, en aquel hospital. Se le llama esto estrés agudo continuado y no hay cerebro que lo resista. Algunos, por lo que han escrito, tendremos síntomas de síndrome de estrés agudo o síntomas de trastorno de ansiedad o de estrés postraumático, de desgaste por empatía, de trauma secundario. Yo tuve trauma secundario la semana pasada y tuve que descansar, tuve que cuidarme y ya mejoré mi dieta. Ya mejoré mi dieta. Con todo gusto, a los que me escriban por inbox, les puedo enviar, por vía WhatsApp, les voy a enviar una hoja de autocuidados como una guía, como un pequeño estilo de vida por este tiempo del trauma, por este tiempo de la pandemia, que les va a ayudar a mejorar su salud emocional. Les va a ayudar a regularse. Hoy haremos un ejercicio de regulación para bajar los síntomas que están tan elevados y ojalá remitirlos. También les voy a enviar, también les voy a enviar por WhatsApp un video que está aquí en mi página. Es el primer video que publiqué antes de la sesión 1, que es un poquito esta psicoeducación que vamos a dar ahora. Comparta con más personas para que se conecten ahora o para que vean mis videos. Ya hay 6 videos y con este 7. Vamos a empezar con este ejercicio. Es importante saber que debes estar bien sentado o bien sentada en una silla con respaldo, por favor, hasta atrás de tus posaderas, hasta atrás de tus glúteos, hasta atrás, hasta atrás de tu espalda. Recuesta tu espalda. Pon ambos pies sobre tierra, enraizados, separados a la anchura de los hombros. Pon tus manos sobre tus muslos y ten ya la mano agua, por favor, agua azucarada. Dije que un jugo de fruta. Tómatelo. Tómate un sorbo, por favor. Ten la mano pañuelos desechables. ¿Está bien? Si tú, si tú estás sintiendo muchísima perturbación, este ejercicio te va a ayudar, pero también es cierto que como hay asociación de otros síntomas y de otras realidades mentales, también tú eres responsable de algún efecto colateral de este ejercicio. Si estás sufriendo mucho o si además tienes problemas muy serios de la presión arterial o problemas cardíacos, yo te recomiendo que no hagas este ejercicio. Mejor hazlo en la consulta individual, en un servicio de acompañamiento individual, no grupal. ¿Está bien? Y si lo haces es bajo tu propio riesgo. Es muy importante cuidar tu salud. Ahora, evita que te interrumpan, evita las interrupciones, si llega el gas, el agua, el pan, pues que espere. ¿De acuerdo? Bien. con esta posición de enraizamiento, te voy a pedir con amor y con respeto que cerremos nuestros ojos y vamos a dedicar un minuto de silencio desde nuestra mente y desde nuestro corazón con amor incondicional, un minuto de silencio por las personas que conocimos y que han perdido la vida recientemente por el COVID o por otras circunstancias. Tráelas ahora a tu mente, a tu corazón y hagamos un minuto de silencio. Escribe por favor su nombre. Nada más. Respira hondo, gracias, ya puedes abrir los ojos. En respuesta para Yulen, el Guren, en México, en mi página, en información está el celular que es WhatsApp de mi asistente. Puedes escribir allí por favor o por inbox en un rato cuando se acabe la transmisión. También puedes buscarme en Doctor Alia con mi nombre, Gail San López y ahí están los teléfonos y los contactos. Empecemos. Espalda hasta atrás, las manos en los muslos. Te pido con amor y con respeto, familia, que cierres tus ojos y empieces a respirar hondo durante unos cuantos minutitos. Ojos cerrados, espalda atrás. Vigoroso por nariz, lleno estómago, lleno pecho y lo saco por la boca suavemente. Sigue lo haciendo un par de minutos. Sigue respirando hondo. Vigoroso por nariz, sácalo por nariz, sácalo por la boca. Y quiero que cuentes a partir de ahora mentalmente 20 respiraciones profundas o 20 respiraciones conscientes, es lo mismo. 중 y ¡Suscríbete al canal! Estamos respirando hondo para los que acaban de llegar. Sigue respirando hondo, ojos cerrados. Ya no cuentes tus respiraciones. Imagina que tienes un globito en el estómago que se infla cuando inhalas y se desinfla cuando exhalas. Síganlo haciendo. Imagina que inflas el globo del estómago. Imagina que desinflas el globo del estómago. Imagina que desinflas el globo del estómago. Imagina que desinflas el globo del estómago. Un minuto más. Imagina que desinflas el globo del estómago. Imagina que desinflas el globo del estómago. Imagina que desinflas el globo del estómago. Sé que estoy inhalando. Y cada vez que exhalas, repite mentalmente. Sé que estoy exhalando. Sigan haciendo, por favor, un minuto más. Sigan haciendo, por favor, un minuto más. Sigan haciendo, por favor, un minuto más. Estamos respirando hondo. Muy bien. Sé que estoy inhalando. Sé que estoy exhalando. Gracias. Gracias. Regresa ya a tu respiración normal. Ya puedes abrir tus ojos. Ese ejercicio quiero que lo hagas cada mañana y cada noche, al despertar y antes de quedarte dormido. En el primer video que está en mi página, doy más ejercicios para cada mañana y cada noche. Haremos un segundo ejercicio de autorregulación. Seguimos sentados. Espaldas atrás. Ambos pies sobre tierra. Las manos en los muslos. Los pies separados a la anchura de los hombros. Por favor, ciérrame los ojos y escúchame. Gracias. Ahora quiero que imagines. Quiero que pienses en un lugar, en un lugar donde has estado o imagines estar sintiéndote tranquilo, tranquila, seguro, segura. Quizá en la playa o junto a un arroyo de montaña. Responde mentalmente. ¿Dónde te gustaría estar? Muy bien. Mientras piensas en ese lugar seguro, tranquilo, visualízate allí. Quiero que no te desesperes. Nótalo. Nota lo que escuchas. Y lo que sientes en este momento. Responde mentalmente. ¿Qué notas? Concéntrate en ese lugar. Observa las imágenes. Los sonidos. Los olores. Y las sensaciones corporales. Ahora concéntrate en el lugar del cuerpo donde sientes esas sensaciones placenteras y permita disfrutarlas. Responde mentalmente. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes mentalmente? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Paz, amor, relajación, protección, liberación. ¿Ya la tienes? Ahora piensa en ese lugar. Y los sentimientos positivos que tienes cuando piensas en esa palabra. Repítela mentalmente ahora. Ahora concéntrate en esas sensaciones corporales y en esa palabra. Repítela mentalmente. Repítela mentalmente. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Notaste algún cambio? Solamente nótalo. Ahora me gustaría que dijeras en voz alta la palabra, la frase. Hazlo ahora y nota cómo te sientes. Ahora imagina una pequeña molestia Y nota en tu cuerpo Cómo se siente Como cuando Estamos estresados o angustiados El estómago, el pecho La nuca La cabeza, la espalda baja Ahora evoca mentalmente O en voz alta Esa palabra o frase ¿Cómo te sientes ahora? Nota cualquier cambio en tu cuerpo ¿Qué notaste? Ahora me gustaría que pienses En esa molestia leve Ahí en tu cuerpo Y evoques mentalmente Esa palabra de nuevo Sigue lo haciendo varias veces Nota especialmente Si aparece algún cambio en tu cuerpo Mientras te concentras En esa palabra clave En una escala de uno a siete Siente tu cuerpo Neutral Y siete Completamente placentero Completamente placentera Dime ¿Cómo te sientes ahora? Abre tus ojos Y escribe allí ese numerito Del uno al siete Uno completamente Uno neutral Y siete Completamente placentero ¿Cómo te sientes ahora? Escríbelo Gracias Abre tus ojos Vamos a pasar entonces A esta sanación neuroemocional Más relajado Más relajado ¿Verdad? Qué bueno Incorpora estos ejercicios Como técnicas de autorregulación Esa atención Si durante el día Sientes perturbación ¿Qué vas a hacer? Quiero que te sientes por favor En una silla Ya sabes la posición Ya la dijimos Espalda hasta atrás Las manos en los muslos Ambos pies sobre tierra Y quiero que evalúes tu cuerpo De cero a diez Siente en tu cuerpo Cuánta perturbación experimentas La perturbación son emociones Y o sensaciones corporales Desagradables o molestas Ya sabes Aquí Acá Acá Estómago El vientre Las rodillas Las manos Por ello tienes que observar Tienes que observar Sentir tu cuerpo Cada vez que te preguntes Cuánta perturbación sientes Y usaremos una escala numérica Que va de cero a diez Cero significa No siento ninguna perturbación Neutral Y diez significa Estoy sintiendo La máxima perturbación Que uno pueda sentir Que uno puede imaginar Si durante el día Toma nota por favor Mañana Pasado Durante la semana Llegas a sentir perturbación Sensación corporal Siéntate En la posición de equilibrio Y observa tu cuerpo Por completo Y evalúate de cero a diez Cuánta perturbación Estás sintiendo Pregúntatelo Toma nota Si la perturbación Que estás sintiendo En ese momento Está entre uno y cinco Simplemente haces Respiración profunda O respiración consciente Cualquiera de los tres ejercicios Que hicimos El que más te acaba de ayudar ¿Recuerdas? A lo mejor Respirando hondo Y contando la respiración Tal vez hasta cuarenta O a lo mejor Imaginando el globo Que se infla O que se desinfla O a lo mejor Repitiendo mentalmente Sé que estoy inhalando Sé que estoy exhalando Escribe allí por favor Cuál de las tres Hace ratito Te ayudó más Te relajó más Y esa es la que vas a realizar Cuando sientas perturbación Entre tres Y cinco ¿Ok? Si la perturbación Que sientes En ese momento Está entre seis y diez Alerta Atención Si está entre seis y diez Por favor Haz el siguiente ejercicio Te sientas Y haces abrazo De la mariposa Espalda Hasta atrás ¿Ven? Mientras observas Que surge Con los ojos abiertos Siempre con los ojos abiertos Mirando hacia enfrente O hacia el vacío Mientras observas Que surge Sin juzgarlo Sin tratar de cambiarlo Y cuando sientas En tu cuerpo Que ha sido suficiente Bajas las manos A los muslos Si la perturbación No baja O si está en nueve O en diez Harás abrazo De mariposa Y le agregas marcha Levantando pie izquierdo Y pie derecho Alternadamente Marchando como soldadito Allí sentadito Allí sentadito Abrazo de mariposa Y marcha Mientras observas Que surge Sin juzgarlo Sin tratar de cambiarlo Cuando sientas En tu cuerpo Que ya fue suficiente Bajas las manos A los muslos Hola sobrina Un saludo Dame nota Si la respiración Si la perturbación Que sientes En cualquier momento De esta semana Está entre uno y cinco Te sientas Y haces Respiración profunda Varios minutos Ya sabes Contándola Con el globito O con Sé que estoy inhalando Sé que estoy exhalando La que más te ayude Hasta que baje La perturbación Si la perturbación Está entre Está en cero Uno o dos Está muy bien Pero si tu perturbación Pero si tu perturbación Una vez te sientes Y te evalúes De cero a diez Está entre seis y diez Ojo Muy importante Debes hacer ya Abrazo de la mariposa Y si no baja Agregas Agregas Marcha Un saludo Hasta querétaro Vamos a revisar Para los que son nuevos En este servicio Lo que es el abrazo De la mariposa Por favor Espalda hasta atrás Pon tus manos así Los cuatro Cinco dedos Juntitos Y estiraditos Crúzame las manos Hazlo por favor Crúzame los pulgares Y pon Tus manos Sobre tu pecho alto El dedo largo Va a estar aquí Donde se junta La clavícula Con el hombro El dedo índice Está Mira Aquí está la clavícula Justo debajo De la clavícula Pueden ver Aquí No es un abrazo Aquí abajo No es pectoral Es un abrazo alto Aquí arriba Acá arriba Y aleteo Como mariposa Izquierdo Derecho Hazlo ya Por favor Ve cambiando La velocidad Más lento Más rápido Ve cambiando La intensidad Más fuerte O más suave Lo que más Relaje tu cuerpo Siente tu cuerpo Y lo harás El tiempo Que tú sientas En tu cuerpo Que es necesario Ya sabemos Familia La perturbación Se mide de 0 a 10 Son emociones Y o sensaciones Corporales Desagradables O molestas Las que ya estás sintiendo Ya sabes Que es abrazo A mariposa Y ya sabes Que es marcha Se le llama esto Estimulación bilateral Estamos Estimulando Lóbulo derecho Y el lóbulo izquierdo Del cerebro Para realizar Esta sanación Este ejercicio Vas a hacerlo Todos los días Todas las noches Te voy a pedir Te voy a pedir familia Que Como es una sanación Grupal Que Te acojas Un poquito A mi ritmo Ok Yo voy a decir Cuando Bajan las manos A los muslos De acuerdo De acuerdo Y te voy a pedir familia Con amor Y con respeto Que únicamente Sigas mis indicaciones Para que te sientas Mejor Muy rápidamente Si deseas sentirte mejor Y que tus síntomas De estrés De pánico De ansiedad Tu perturbación Corporal Baje mucho Hoy Haz este ejercicio Que vamos a indicar Ahora Posición Espalda Hasta atrás Este es un servicio De psicotraumatología Es Lo último Que hay en psicoterapia Para experiencias Como las que sentimos En este momento Estrés Postraumático Ansiedad Depresión Duelo complicado Trauma Choque Angustia Vamos a bajar Los síntomas Entonces Como corolario Tengo que decir Lo dije antes Las emociones Son simplemente El nombre Que les hemos colocado A las cosas Que ya sentimos En el cuerpo Cuando sanamos Emocionalmente Tenemos que hacerlo Desde el cuerpo Y también Tenemos que sanar Neuronalmente No únicamente Vamos a bajar Los síntomas Esto lo puedes También lograr Con otras técnicas A lo mejor Tarda un poco más Mediante Mindfulness Mediante Yoga Mediante Mis 8 horas Diarias Matándome En el gimnasio En fitness Mediante Mis 10 kilómetros Mediante De que corro Diario Mediante 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 Es adaptativa, funcional, feliz, donde hay eventos maravillosos, muchísimos, pero también en tu cerebro hay una red neuronal desadaptativa neurótica donde están almacenados y almacenadas las memorias patogénicas o los eventos traumáticos de la vida, de la vida reciente y del pasado, a mediano y a largo plazo. Es por eso que esa bola de nieve que va rodando cuesta abajo por el nevado se va haciendo más y más y más grande. Si la sanación no se hace a nivel neuronal, te están vendiendo aire. Aquí damos un servicio que es científico, que es profesional y que es una sanación neuronal. Vamos a desensibilizar los eventos perturbadores recientes en esa red neuronal desadaptativa, disfuncional, donde están almacenados tus recuerdos recientes con esa energía original, esa energía horrible que tanto sientes en tu cuerpo ahora. Ok, empezamos. Entonces, por favor, sigue mis indicaciones. Respira hondo y sácalo por la boca. Hazlo cinco veces más, espalda hasta atrás, ambos pies sobre tierra. Sigue respirando hondo. Ahora, mira hacia enfrente, por favor. Ya no mires la cámara. Mira hacia enfrente, por encima del teléfono, hacia esa pared que está frente a ti o hacia el vacío. Pasa mentalmente, familia, pasa mentalmente una película de todo el evento. Desde poco antes del inicio, cuando empezaste a sentirte muy mal, a sufrir mucho. Hasta el momento presente o incluso a futuro, como preocupaciones. Y al finalizar, escoge la peor parte, el peor evento. Cuando ocurrió tal cosa. Ahora que ya lo tienes, observa tu cuerpo, evalúate. De cero a diez, cuánta perturbación estás sintiendo justo ahora. Nota en dónde lo estás sintiendo en tu cuerpo ahora. Y haz ya abrazo de la mariposa. Y marcha. Las dos cosas a la vez. Mientras observas que surge. Sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Hazlo un buen rato. Sin retener nada, deja que pase lo que tenga que pasar. No le hables, no lo juzgues. No intentes cambiarlo. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, o cuando yo diga alto, baja las manos a los muslos. Sigue lo haciendo, por favor. Alto, baja las manos a los muslos. Respira hondo dos veces, por favor. Regresa a esa experiencia con la que estamos trabajando. Obsérvala de nuevo. Ahora ya no lo observes más. Ahora observa tu cuerpo. Nada más observa tu cuerpo, siente tu cuerpo. Solamente observa tu cuerpo y quédate en tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación estás sintiendo ahora? Un número. Espero que haya bajado. ¿En dónde la sientes en el cuerpo? Ahora, abrazo de la mariposa y marcha. Mientras observas que surge, sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Sigue lo haciendo. Sigue lo haciendo. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, bajas las manos a los muslos. Sigue haciendo abrazo de mariposa y marcha. Alto. Baja las manos a los muslos. Sigue mirando enfrente. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando. Obsérvala de nuevo. Ya no lo observes. Ahora observa tu cuerpo. Solamente observa tu cuerpo, siente y quédate en tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes en tu cuerpo en este momento? ¿En dónde lo sientes en el cuerpo? Haz ya abrazo de la mariposa y marcha. Sigue haciendo. Haz ya abrazo de la mariposa y marcha. Durante un buen rato, mientras observas que surge. Sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. No le hables. No lo interpretes. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, bajas las manos a los muslos y te detienes. Alto. Gracias. Respira hondo dos veces. Muchos me escriben que está bajando. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando. Obsérvala. Ahora observa tu cuerpo. Solamente observa tu cuerpo. Siente tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes ahora? Esperemos que tu perturbación ya esté en tres o menos. Sigue mirando por encima del teléfono, de la cámara. Pasa mentalmente de nuevo una película mental de todo el evento. Desde poco antes del inicio, cuando te empezaste a sentir mal o a sufrir mucho, hasta el momento presente, hoy. Como una película de terror. Los instantes dolorosos, estresantes, difíciles. O incluso a futuro, como preocupaciones por el futuro. Y al finalizar, escoge de lo que queda en esa película la peor parte. ¿Cuál de los eventos que quedan es el más perturbador? ¿O cuál sigue siendo perturbador? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Cuando ocurrió tal cosa. Ahora observa tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes en este momento? No la escribas, solamente siéntela. Concéntrate en tu cuerpo. Ahora, haz abrazo de la mariposa y marcha. Haz abrazo de la mariposa y marcha. Mientras observas que surge. Sin juzgarlo. Sin tratar de cambiarlo. No le hables. Déjalo que pase. Déjalo que pase. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, bajas las manos a los muslos. Alto. Baja las manos a los muslos. Respira hondo dos veces. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando ahora. Obsérvala. Observa tu cuerpo. Solamente observa tu cuerpo. Siente y quédate en tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes ahora en tu cuerpo? Quiero pensar que ha bajado. ¿En dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Ya? Ahora, haz abrazo de la mariposa y marcha. Mientras observas que surge. Sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Hazlo un buen rato. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, o cuando yo te diga alto, bajas las manos a los muslos. Baja las manos. Gracias. Respira hondo dos veces. Respira hondo dos veces. Respira hondo dos veces. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando ahora. Obsérvala. Ahora observa tu cuerpo. Quédate en tu cuerpo. Nada más. Siente tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes ahora en tu cuerpo? ¿En dónde lo sientes en el cuerpo? Quiero pensar que estamos en tres, en dos, en uno. Si no has llegado a tres, después de esta sesión, regresas al evento y haces abrazo a mariposa hasta que llegues a tres. ¿Ok? Respira hondo. Respira hondo. Mira por encima del teléfono. Mirándose el vacío, escojas para reprocesar. Escoge para reprocesar lo más catastrófico que puedas imaginar hacia el futuro. Lo más feo que te puede pasar a ti o a los tuyos. Escógelo. Imagínalo. Visualízalo. ¿Ya? Ahora observa tu cuerpo. Siente tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes ahora? Ahora, ¿en dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Ya? Haz ya abrazo de la mariposa y marcha. Mientras observas que surge, siguen haciendo un buen, buen rato, sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo, sin hablarle, sin retener nada. Déjalo que pase. Sigue haciendo el abrazo de la mariposa y marcha. Y deja que pase lo que tenga que pasar. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, bajas las manos a los muslos. Alto. Baja las manos a los muslos. Respira hondo dos veces, por favor. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando ahora. Obsérvala de nuevo. Visualízala. Ya no más. Ahora observa tu cuerpo. Vete a tu cuerpo. Solamente observa y siente tu cuerpo. Nada más. Observa tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes ahora en tu cuerpo? Siéntela. Siéntela. ¿En dónde lo sientes en el cuerpo? Haz ya el abrazo de la mariposa y marcha. Sigue lo haciendo. Un buen rato. Mientras observas que surge. Sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, te detienes y bajas las manos a los muslos. Sigue lo haciendo. Abrazo de mariposa y marcha. Deja que pase lo que tenga que pasar. Respira hondo dos veces. Baja las manos a los muslos. Regresa a esa parte con la que estamos trabajando ahora. Obsérvala. Ya no la observes más. Ahora observa tu cuerpo. Quédate en tu cuerpo. Siente tu cuerpo. Respira hondo. Siente tu cuerpo. Solamente observa tu cuerpo de cero a diez. ¿Cuánta perturbación sientes ahora en tu cuerpo? Quiero pensar que estamos en tres, dos, uno o cero. ¿En dónde lo sientes en el cuerpo? Ahora, por favor, respira hondo y para terminar, cierra los ojos. Piensa en todo el evento. Ahora, observa tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Pregúntate, ¿alguna sensación molesta en el cuerpo? Si la respuesta es sí, pregúntate, de cero a diez, ¿con cuánta intensidad lo sientes? Respóndete. Pregúntate, ¿en dónde lo sientes en el cuerpo? Haz ya abrazo de mariposa y marcha. Mientras observas que surge, hazlo un buen rato sin juzgarlo y sin tratar de cambiarlo. Cuando sientas en tu cuerpo que ha sido suficiente, bajas las manos a los muslos. Bien, alto, baja las manos a los muslos. Ok, respira hondo, sácalo por la boca. Siente ahora tu cuerpo. De cero a diez, ¿cuánta perturbación sientes en este momento? Ya que terminamos, y escríbelo allí, por favor. Si llega a ser tu caso, que la perturbación no bajó, o no llegaste a tres, dos, uno, cero, necesitas ayuda de un experto profesional en psicotraumatología. Envíame un inbox, envíame un mensaje de WhatsApp, ¿ok? Por favor, escriba allí en cuánto quedó la perturbación en el cuerpo. Ojalá cero, uno, dos, dice por allí que es muy mínima, si es muy mínima es un uno, ¿de acuerdo? Y muchos estábamos en diez, en nueve, en ocho, en siete. Hemos terminado. Para finalizar esta transmisión, por favor, te agradezco. Sigas mi página, dadle me gusta. Tienes que darle en opción seguir, ver primero, para que te lleguen mis publicaciones. Te agradecería un mensaje en comentarios. Por favor, que puedas compartir tu experiencia. En mi página de Facebook, Gil San López, un comentario lo agradecería. Así me lo retribuyes con todo gusto, con amor y con respeto, lo acepto. Por favor, comparte mi página con personas que tú sabes que están sufriendo. Por la pérdida de un ser querido, por COVID o por otra razón. O por la angustia de lo que estamos viviendo en la humanidad en este momento, en este salto cuántico que vamos a dar. También porque estoy pasando por experiencias de perturbación o de dolor de otra índole. Semanas emocionales, estrés, trastorno de pánico. Por favor, si tú que me estás escuchando, estás presentando episodios de pánico o ataques de pánico, por favor, escríbeme por inbox o bien. Comparte este servicio, mi página, por favor, con personas que están sufriendo. Hazme un comentario, una recomendación. Puedes colocar, como decía mi amiga Ani en Las Vegas, cinco diamantes, ¿ok? El siguiente viernes, el siguiente miércoles a las 8.30, pasaremos a esta sesión 6 de este curso, taller de counseling para el duelo. Comparte esto con más personas. Si tú necesitas ayuda profesional, individual, lo puedo hacer por videollamada. Ha funcionado muy bien con pacientes en Canadá, en República Dominicana, en Estados Unidos, en Colombia, en otros estados del país. Gracias por recomendar mis servicios. Ese servicio sigue siendo de corazón, todos los miércoles en las noches, para los que no pueden asistir a la consulta individual, y también porque ya no hay espacio en mi agenda. Más familiares que requieren la ayuda, tráigalos aquí. Comparta mi video, lo voy a publicar en un ratito, ya editado, con personas que están sufriendo, para que sigan mi página. Compártelo por WhatsApp, en tus grupos de WhatsApp. En mi apartado de videos, en la página de Facebook, están los cinco videos de estas cinco sesiones de counseling para el duelo, y el anterior al primero es también una psicoeducación para el duelo. Si requieres ayuda profesional, por favor, mándame un inbox o también un mensaje de WhatsApp. Por WhatsApp, voy a empezar a difundir en formato PDF, una guía de autoayuda, autocuidados para momentos de crisis. Y les voy a compartir el primer video, que es un resumen de lo que acabamos de hacer, para que te ejercites cada noche, para que cada noche pases la película del día y hagas abrazo de mariposa y marcha. Hemos llevado también ese servicio a hospitales, a personal médico de enfermería, estamos ayudando para que no colapsemos de manera emocional. El siguiente miércoles, como todos los miércoles, 8.30 pm, hora de México, de Centro de México, hora de Colombia, comparta ese servicio, por favor. Espero su mensaje por WhatsApp, por inbox, y estoy para servirles. Voy a intentar contestar todos los mensajes. Si usted está en nosocomio, en servicio de salud, y requiere llevar a su grupo esta ayuda, puede contactarme, y lo estamos haciendo de corazón, sin ningún costo para hospitales. Estamos aquí en el Hospital Puerta de Hierro, en Colima, y hemos ayudado al personal de enfermería, y estamos permitiendo que más familias se vean beneficiadas. También, además de la autoayuda, por ahí está mi amiga Luisa, que es compatriota, manda por ahí un saludito, Luisa. Ella también puede ofrecerles estos aceites esenciales de doterra. Yo los he recomendado porque los pacientes me dicen que les ha ayudado muchísimo. Hay otras marcas, pero ahí está Luisa, pueden contactarla. Yo no los vendo, pero sí los puedo recomendar porque han funcionado. Es otra autoayuda diaria. Me ayuda mucho que tu pareja no te estrese, ¿de acuerdo? Que te haga masajito, que duermas ocho horas, que te alimentes consumiendo proteína, que te hidrates permanentemente, una respiración profunda cada 30 minutos del día. En esa hoja de autoayudas va a aparecer eso. Para atención en duelo, tenemos un servicio aquí en Colima, que también tenemos a una compañera que entrené. Estamos con un servicio de ayuda para el duelo gratuito en la funeraria Magaña, aquí en Colima, Colima. Allí tenemos un servicio profesional para el duelo. No se acerque a otros servicios que no son profesionales. Y también puedes contactarme para atención en trauma y para atención en duelo. Gracias a la funeraria Magaña, gracias a los que me han invitado y a ustedes que se han conectado en diferentes países. Los veo por aquí el siguiente miércoles, 8.30 de la noche. Hora del centro de México, hora de Colombia. Un saludo también a Chile y a Argentina que se han conectado, también a Venezuela y a mi familia allí en Cali, Colombia. Dios los bendiga. Gracias por su comentario. Y por favor, no olvides seguir mi página. Nos vemos aquí el siguiente miércoles. Si yo puedo abrir en mi agenda un espacio adicional para atención en trauma, lo voy a publicar en mi página. Un abrazo. Dios los bendiga. Ahora quiero que me escribas por aquí antes de irnos. Se me estaba olvidando. ¿Cómo te sientes ahora? Escríbelo, por favor. ¿Cómo te vas? ¿Qué afirmación positiva puede expresar lo que sientes que has aprendido o ganado hoy? Escríbelo allí, por favor. Y si hay alguna pregunta, escríbela ya. En estos dos minutos voy a contestarlas. Me pongo los binoculares. Un saludo a Elena, a Ana Rosa, a Luisa, a Julen. Espero su mensaje, Julen. Un saludo a Cali, Colombia, a Lorena. Hoy, pues, he llevado mi corazón al de Marcito. Es mi sobrino que ya trascendió. Un saludo por allí a las familias en Manzanillo que ya han perdido seres queridos. Por favor, escribe allí cómo te sientes ahora, cómo te vas. Un saludo, Pau. Y escribe la pregunta que tengas. Espero, Julen, espero tu mensaje vía inbox. Me dice Elena, descansé. Es increíble. Me alegra mucho. Noemí, Veracruz, Córdoba. Un saludo. Quedaste en dos, en uno. Qué alegría. Qué bueno, qué bueno. Un saludo a Tatiana en Cali, Colombia. Por favor, tus preguntas, hazlas ahora. Habla ahora o calla para siempre. Voy a escribir aquí mi número de WhatsApp. Es el número de mi asistente. Mándale un WhatsApp a mi asistente. Dile que eres paciente del servicio virtual. Va con el prefijo de México, que es más 52. Y pídele a ella la guía de autocuidados. Ella se lo va a enviar lo más pronto posible. Dice Cecilia que tienes menos dolor en el cuello. Qué bueno que volviste, Cecilia. Gracias, eres bienvenida. Montserrat, por allá, creo que es en Querétaro, ¿verdad? O en Celaya. Montserrat, relajada, tranquila. Muy bien. Dice Julen que se va bien. Espero su mensaje, Julen. Allí le dejé el contacto de mi asistente. Puede escribirle y pedir cita, por favor. Un saludo a Bella Medina, en Guadalajara, México. Ok, familia. Pues como no hay preguntas, hasta el siguiente miércoles 8.30. Dios los bendiga. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.